En el vídeo de hoy abriremos un montón de Star Drops de la temporada anterior y el pase de batalla plus Aunque sí, si has entrado a este vídeo también vamos a abrir el pase de batalla chino ¿Tocarán mejores cosas? ¿Tocarán peores? Deja tu fuerte like y comenta qué piensas Y ahora sí que sí, vamos a ver todo lo nuevo e incluso las Rankeds que han cambiado modificadores y tenemos un nuevo potenciador ¡Vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y es que faltan 20 minutos para abrir el pase de batalla Pero tenemos 33 Star Drops que obviamente vamos a abrir Han metido esta oferta de Bull Vikingo y también tenemos por aquí el competitivo que empieza 20 minutos junto al pase de batalla Aparte del desafío World Championship y el evento pues el fin de semana chavales, tenemos un fin de muy completo Vamos al lío porque vamos a abrir el pase de batalla estos Star Drops y también el pase de batalla chino Así que empezamos por aquí, vamos rapidito que si no el vídeo va a ser bastante largo Y ojo porque nos tocan duplicadores, aquí no nos toca tampoco nada ¿Suenan monedas? No suenan monedas chicos, ay de verdad A ver Ay, 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 oye Una cosa, no creo que los 33 Star Drops me vaya a tocar esto ¿verdad? 10 créditos que ya no quiero para nada chavales ¿Suenan monedas? No, épico, ojo Puede salir algo bueno Bueno, un pin de fan, oye está guapo este pin por lo menos A ver Suenan monedas chicos, cuando suenan monedas ya 100% que... Mira, me da igual Son las monedas otra vez, o sea, lo mismo ¡No! Que por cierto, fijaros por aquí Tengo 10.000 puntos de fuerza Y 17.000, casi 18.000 de oro Junto a 14.000 blindes, chavales Estamos otra vez chetaos Yo de verdad, yo no sé qué hago Alguna oferta que otra me compro Pero de verdad, esta por ejemplo de 10 euros no me la compro Pero os prometo que es una barbaridad Cómo sube la cuenta poco a poco Otro épico por aquí, me gusta Tocará algún legendario Oye, este de Squig está guapo, eh Lo que pasa es que no soy muy tóxico yo No me gusta poner que estoy enfadado en las partidas Porque ya, pues estamos como poniendo un poquito el mental Más para abajo de lo que ya está, ¿no? En la partida ¡Ojo! Otro épico seguido ¡Ah! 100 puntillos, está muy bien Y... Suenan monedas, chicos ¡No! ¡No! Si aquí toca un mítico, sortee un pase de batalla ¡Ay! Que por cierto, chavales Tendréis una sorpresita con los pases de batalla Si me escucháis en todo el vídeo Porque sí, al final no lo voy a poner Si no, que os lo diré Pues más o menos por ahí Os enteraréis de todo Así que... ¡Ah! Tiene que tocar un legendario, chicos Por favor Tenemos 19 Vamos Súper especial, tío ¿Nada? ¿En serio? Quedan 18 Ojo por aquí Otro épico Vale Oye, pero de épico no pasamos, eh Monedas me viene muy bien Y... Súper especial Oye Eh, algo por favor Compraremos el Brawl Pass Plus Y obviamente abriremos las marcas Pero claro Eh... Ay... 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 Me es muy malo, chicos No me está tocando nada Épico otra vez No, pero chicos Que no, que no, que no Que no, que no Otro... Madre mía Cuántos grafitis y cuántos pines nos están dando Este está guapo de señor P Ese me ha gustado Ay, sonan monedas ¡Otro épico! Oye, ¿qué pasa? Otro épico por aquí Doscientas monedas, ¿vale? Sonan más monedas Especial Venga, va Se está reservando todo para el final, ¿verdad? Ojito con este Sonan monedas también, chicos Súper especial ¿Qué ocurre? 15 minutos Por favor Uy, de verdad Dejan de sonar monedas Oye, que si me toca súper especial Y suenan monedas Perfecto Luego cuando me toque sin monedas Es porque va a salir un legendario, ¿verdad? Ay, vale Como por ejemplo aquí Que toca súper especial Me gusta Y ahora Jolín, otra vez monedas, tío De verdad Este sí ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! Ya decía yo Bueno, se quedan míticos Vale, me gusta Ya decía yo Digo, no son las monedas Y ahora sí que sí Efectivamente mítico Y nos toca skin de MZ No tenía ninguna de MZ Con lo cual MZ malota De la Academia de Brawl Stars Me encanta Me gusta Me flipa Pero una cosita Y estos cuernos que tiene Madre mía Esto MZ no lo tiene, ¿no? O sea, le acaban de poner tremendo cuerno Ya me quedo más o menos tranquilo Aunque quedan seis Y no han sonado monedas Claro Ahora viene lo fuerte, chicos Épico por aquí Vale, está bien Nos toca otro graffiti Madre mía, Cordelius Que el otro día lo subió 800 copas Ayer clavao, chavales 800 copas con Cordelius Y podemos seguir subiéndolo Yo creo Porque está muy roto De hecho estoy por comprarme refuerzos y cosas, ¿eh? Nos quedan cinco Ay, son las monedas No, por favor El último Yo confío en el último, chicos El último Tiene que tocar algo muy bueno Rollo Mítico Por lo menos No han sonado monedas aquí Súper especial Nos quedamos en súper especial Yo no sé si cuando guiña el ojo Ya te quedas en súper especial Un pin de crow Oye, en súper especial ¿Qué es esto? Deja tu like si quieres tener esta suerte Porque Han sonado monedas Vale El último, chicos Es el último Y ya nos vamos al pase de batalla plus Tres Dos Uno Han sonado monedas, chicos Es especial No Pues nada Esto es la apertura No ha estado mal Y sí que nos han tocado bastantes cosillas Así que tocará esperar un poquito Y a ver qué pasa Si alguna vez quisiste saber qué pasa Cuando cambia justamente el pase Pues atento Porque quedan diez segundos Nueve Y vamos a descubrirlo Tres Dos Uno Venga, va, dime que pasa algo bien bonito Cero segundos, chavales Ya debería cambiar Oh Cambió Pero solo ha cambiado la parte del Brawl Pass Plus Lo demás no Lo demás me parece que lo tengo completado, chavales Y si me salgo Nueva temporada por aquí también Ojito Empieza en un minuto y veintiocho, chavales Y ya me deja potenciador de rango Ojo, 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 ojo Pero primero vamos aquí Porque ya tenemos el pase de batalla Y aquí tenemos tanto el pase de batalla plus Como el pase de batalla normal Esto también nos sale en la tienda Siete con noventa y nueve Y tenemos nueva reacción gratuita Me gusta porque vamos a desbloquearla Cien por cien Obviamente Y espero que salga ya pronto Vivitor Pase de batalla Compradísimo Ahí está Ya está todo listo Y ojito porque desbloqueamos todo, chavales Madre mía, no Diecisiete niveles Buah, tenemos un montón, eh Y los blines, por ejemplo, no los puedo reclamar, ¿verdad? No, no, no Si los reclamo se va todo fuera Abrir en la tienda Tenemos por aquí para un montón de cosas Pero vamos Yo me quedo con mi spike caca, eh Aquí no me lo quitan Vamos a mirar el nuevo rango Potenciador de rango Rango en la temporada anterior Mítico 2 Se potenciará tu progreso Hasta el rango de la temporada anterior O sea que en vez de conseguir Digo yo, eh, no lo sé En vez de conseguir 100 puntos A lo mejor conseguimos Yo que sé 400, ¿sabes? Para ir un poquito más rápido Vamos a empezar abriendo el pase 500 puntitos por aquí Nueva reacción Me gusta También tenemos un drop por aquí Que lo abrimos Y es mítico Pero bueno ¿Cómo que mítico? Eh, skin de Bonnie Buah, pero Nah, nah, nah Tengo la del unicornio Que está mucho más guapa Tenemos por aquí unos cuantos créditos Que me viene dando un poco igual, chavales Porque luego me compro Todo el tema de las skins Pues con oferta anticipada O sea, que ya ves tú Para la fama Que no viene mal Súper especial Tenemos que abrir un montón de cosas, chavales Así que vamos rápido Como tengo el Brawl Pass Plus También me da 1500 de oro extra Y ojito Porque tenemos una reacción muy guapa También tenemos este drop por aquí Que está bien 500 puntitos Ya nos ponemos con 11.000 puntos de fuerza, chavales Otro poquito más de fama Vamos a subir a fama mundial 3 No lo sé Pero lo que sí sé Es que me tiene que tocar un drop legendario O sea, 100% Unas cuantas gemitas Que vienen siempre muy Pero que muy god Ahí está Otra reacción O sea, bueno Reacción, pin No sé cómo llamarlo La verdad Siempre te llamo de diferente manera Y... Súper especial, chicos Nada 1.000 puntos de fuerza Más 1.500 puntos de fuerza Más 1.000 puntos de fuerza Chavales Tengo demasiados puntos de fuerza Vamos a ver cómo acabamos Porque... Me has tocado un épico por aquí Que son 200 moneditas Mucho mejor Porque si no, chavales Imaginar De que yo, pues, por ejemplo Quiero mejorar algún Brawler Es que no voy a tener monedas, tío O sea, tengo tantos puntos de fuerza Que de monedas Vamos bastante mal De monedas seguramente Tendremos que conseguir Pues, no sé O sea, el doble Más incluso te diría Desbloqueamos por aquí Unos cuantos créditos mal 1.820 Y 1.920 Ahora sí Subimos a fama mundial 3 La verdad que está bien Ya vamos a pasar Casi a la siguiente fama ¿Cuál es? Fama meteórica No tengo ni idea Y el último start drop Que es ni más ni menos que Épico Nos toca 200 moneditas Muy bien Tenemos 24.000 de oro Madre mía Y 14.000 puntos de fuerza Chavales Pero qué barbaridad Vamos a Brawl Star China Porque abriremos un poquito El pase de batalla Esto lo grabé hace unos días Y tenía pensado subirlo Al principio del vídeo Pero no Al final va a ser un poquito al final Y ahora jugaremos también Una partida de Ranked Para ver cuántos puntos nos dan Nos vemos ahora Y es que ya estamos por Brawl Star China Y fíjate que falta muy poquito Estos son 11 horas y 3 minutos creo Así que bueno Esta vez no he llegado a completar El pase por completo Me ha faltado muy poco Y me resulta imposible Comprar cosas ¿Vale? No puedo comprar cosas Me acabo de gastar 30 gemas Pero no puedo comprar Dentro de Brawl Star China Así que antes de irnos a por el otro Vamos a abrir estos drops A ver qué nos toca En este caso pues nada 10 gemitas por aquí A ver si podemos pillar algún nivel más Por lo que sea Drop épico Me gusta Tenemos un sprite de no sé qué Le da muy rápido Aquí tenemos también ¿Vale? ¿Ojo? Vale no Le he dado Pero no No chicos No me deja Tenemos por aquí también Un super especial Ok Unos cuantos créditos Que sirven para las mega cajas Otro drop por aquí Que no nos toca prácticamente nada Y la verdad que estoy grabando esto El día 31 de marzo O sea que sí No tengo ni idea De qué va a salir En el próximo pase de batalla Creo que es una skin de boost O algo por el estilo Lo compraremos Y veremos a ver qué tal Cómo se nos da También abriremos sus marcas Y en este caso No se está saliendo gran cosa Otras 10 moneditas por aquí Puede que lleguemos a lo mejor Creo que sí Podemos llegar a por el siguiente nivel Del pase No tengo ni idea Me gustaría muchísimo Llegar al drop legendario Pero chicos ¡Oh! Pues a lo mejor No hace falta llegar al drop legendario ¡Sí señor! Desbloqueamos el primer drop legendario De Brawl Stars China Y nos toca Ni más ni menos que Una skin de Colt Colt Tiburón ¡Hermosa! Me gusta Me gusta Está bien Bueno Por lo menos tenemos una skin Bien bacana para Colt Que también lo he intentado subir un poquito Y no creo que me toque otra cosa aquí ¿Verdad? Súper especial He tenido mucha suerte Y he conseguido abrir este drop legendario Pero ¡Ay! El del final Qué rabia me va a dar Macho Qué rabia me va a dar Y creo que no voy a desbloquear nada O sea El final del todo es este Porque chavales ¿Para qué me voy a gastar 30 gemas? Que tengo ahora mismo 30 clavadas Si realmente son estas misiones Las que me faltarían Tío O sea Si voy completando día a día Eso sí que no hay problema Pero bueno Nos quedamos a 3 Muy poquito Y sí Estamos en el año de kit O sea Van como muy retrasados Fíjate que por aquí también Tienen 76 brawlers En vez de 78 Falta Angelo Y falta Melody Pero eso no es asunto nuestro Así que vamos a protestar global Por cierto Que no os lo he enseñado Fijaros el final del pase de batalla La skin de Buzz Bueno Son todas parecidas Pero vamos a entrar a la partida Para verlas ¡Qué guapo el fondo! Ahora le volveremos a dar para verlo Le haré una capturita por ahí Pero fíjate Qué guapa la skin ¡Hola! No sabía que tenía estos efectos Ojito a la cadena Muy guapa también Chavales Sin duda La mejor skin de los pases de batalla Hasta ahora ¿Eh? Selly ha estado muy guay ¿Pero esta? O sea ¿Hola? Creo que voy a subir a Buzz a posta Y le voy a pegar una hipercarga tremenda Para esto nada más ¿Eh? ¡Qué locura de skin chaval! Y ojo porque Hago captura a estos chavales Vamos a ver qué tenemos por aquí Mirad qué guapo el fondo O sea Tenemos por aquí A Bibi con el Ragnarok O sea Con el martillo Tenemos un cuervo arriba de Cordelius O sea Tenemos un montón de cosas ¿Y esto de quién es? Un zorro chavales Por la cara Yo no sé de quién será el zorro ¿Eh? ¿Será de Jessie? Puede que sí ¿Verdad? Esta Jessie Digo su torreta Hago por el estilo Pero qué guapo está chavales Aquí lo dejo para que lo veáis Y un poco extraño Que Chester tenga un 1 ¿Verdad? Así por la cara No lo sé Bueno Yo lo dejo como un 1 ¿Esto qué es? ¿Una F? No sé qué es exactamente Hay muchos detalles Que nos deberíamos de ir fijando Como por ejemplo Que te vamos a tener por aquí Un pedazo de efecto de hielo también Vamos a la primera partida Del competitivo No sé si nos tocarán Los nuevos modificadores Espero que sí Porque tiene muy buena pinta Y chavales Ahora por la mañana A lo mejor ni siquiera carga No tengo ni idea Estará esto chetadísimo Empezamos todos de cero Pero tendremos el potenciador Como bien os dije en el vídeo Y es que nos va a resultar Mucho más fácil Volver a subir Al rango en el que estábamos En este caso Mítico 2 Jugadores encontrados Toca a traco Y como acabamos de empezar Bueno Estos son bots ¿Verdad? Vale chavales Son bots No voy a poner esta partida Pero para que os hagáis una idea Voy a elegir por ejemplo Yo que sé Me voy a poner a Chuck Para ir más rápido Y ojo porque tenemos a Melody Vale 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 Oh ay no No me ha dado tiempo Bueno Tenemos a Melody Que ya lo podemos utilizar En diferentes mapas Ay podía haberme la puesto tío Como Ballon Brawl Atraco este mapa Viene muy bien Si ha llegado a esta parte del vídeo Deberás saber de que hay Cuatro pases de batalla activos Si si Puedes conseguir Cuatro pases de batalla plus Si participas en el sorteo Lo tienes tanto en Instagram Como en Twitter Dos sorteos Dos pases de batalla En cada plataforma Así que si quieres participar Échale un vistacillo A la descripción Y no te olvides de seguirme Y ahora si que si Sigamos con el vídeo Hemos ganado la primera partida Obviamente eran bots Me dan el estelar Y nos dan 125 Potenciador de rango ¿Qué dices? ¿Cómo que 125 nada más? Ojo chavales Oye No tiene sentido ¿no? 125 O es que nos iban a dar un poquito menos Voy a darle otra Aunque esto es lo que ponía O sea Potenciador de rango Nos potenciaban y tal Y ojo porque tenemos El nuevo Pa Ojo Ojo Ritmo frenético Todos los brawlers Son inmunes al aturdimiento A la ralentización Vale O sea que por ejemplo Frank No me sirve de nada Después de esta partida Verás de cuántos puntos Es el potenciador Que tenemos Como ya dijo BrodeStars en su Twitter Vamos a tener un potenciador Hasta nuestro rango actual Que es lo que ya te he estado hablando Pero de cuántos puntos será Llegaremos rápido Llegaremos más despacio Vamos a verla Vamos a jugar esta partida Con Piper Y ojo Porque tenemos una Nani Que no se mueve Vale Pues perfecto chavales Y por aquí le pegamos Un poquito al Brock Nada Estas partidas son muy sencillas Aunque yo falle chavales Ya sabéis que soy muy manco Pero bueno Ahí está Nos cargamos a otro Y ahí Perfecto Increíble Al principio ya sabéis Quien nos toca contra bots O sea que bueno Que reventamos por aquí un poquito Le pegamos otro poco Me vengo por aquí arriba con poco Y ahí está Ahí va Epa Tranquilo Vale Perfecto Nos dan también el potenciador De 125 Claro ahí está 125 O sea vamos de 125 en 125 Y ojo Porque ahora nos toca Munición punzante Son bots igualmente Pero para que veáis El daño infligido Provoca un efecto de daño A lo largo del tiempo A los enemigos El daño infligido Provoca un efecto de daño O sea Imagínate que me pongo Yo que sé ¿Dónde está Crow? Crow, Crow, Crow No ve a Crow chavales No me voy a poder poner a Crow ¿Dónde está Crow tío? Me lo he perdido No sé dónde está Me voy a poner a este Vale ya está Me pongo a Angelo ¿Esto quiere decir Que hay como una especie de veneno? Es que no tengo ni idea chavales Creo que sí A ver si no muere muy rápido Pero para que te hagas una idea O sea yo disparo por aquí Vale perfecto Y ahora se le queda el daño ¿No? Algo así Fíjate Le van quitando 8 de vida Ah Le quitan muy poquito Vale Pensaba que le quitaba algo más De hecho Cuando le golpeo O sea sí, sí, sí Mira aguanta 8 segundos O sea aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Luego pasa un poquito de tiempo Y ya está Vale y se le pasa Es como una especie de veneno de Crow Mucho más light Por así decirlo Y pues bueno Que eso que lo dejas a 300 de vida Y ya está afuera chavales A mí me sirve Porque yo que tengo el veneno O sea le golpeo por 2 ¿Sabes? El veneno Y aparte lo que le quito Ya le he quitado 7% No sé si Bueno ahí está Por ejemplo Nos cargamos a este Le pegamos a dragón Y lo mismo O sea le vamos quitando poco a poco Oye pues está bien Pero creo que No sé Me da como mucha pereza Te lo prometo Este modificador Creo que no me va a gustar mucho Porque es que fíjate O sea la rosa Es que no hace falta que le golpee Si es que se queda ahí Le pego un poquito Bueno porque le he quitado 2.000 Pero le pego un poquito Y ya está ¿Sabes? Está afuera Aquí igual Le pego a la Mandy Y ya está Si es que no se va a recuperar de vida ¿Sabes? O sea tengo por ejemplo Angelo Que si se recupera Que va a estar muy fuerte probablemente Pero quitando eso Bueno 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 No está mal Oye va Lo que nos acabamos de llevar Tú Bueno ahí está Le pegamos otro poquito a la Mandy Perfecto Me quedo yo que a las 10 Y ya está No pasa nada 3 segundos Y vamos a terminar Ganando por aquí Vale mea La última que he fallado Nos van a dar también 125 Chavales Es todo el rato 125 Es todo el rato 125 Sí Así que bueno Abrimos el Drop Que nos toca Nada súper especial Y creo que vamos a hacer un especial Subiendo muchísimos rangos competitivos Hoy no creo que haya directo Pero mañana seguramente Jugaremos todo competitivo Y subiremos de bronce A plata De plata oro Diamante Mítico Intentaremos legendario Y maestro por supuesto Pero bueno El potenciador está ahí Y ahora mismo chavales Soy 903 de España Vamos Hay gente que está allá Ah mira Están en bronce 2 O sea tampoco te creas que están muy arriba Dejamos el vídeo por aquí Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo Con uno nuevo Chao Chao